Realmente en una institución, en una Argentina con tantos vaivenes eternamente, que 36 años permanezca, una institución sin fines de lucro, que además es solidaria con las escuelas, con el alumnado de Trenquelauquen, porque en general la gente tiende a pensar que lo único que hace el Centro de Escritores es el poemario Trenquelauquenche, porque a lo mejor es lo que más se ve, pero en realidad es muchísimo más lo que hace. En cuanto al poemario, lo entregamos, por eso digo es solidario, porque con la cuota de socios y con todo el esfuerzo, cierto es que últimamente hemos tenido que pedir ayuda a algunas instituciones, logramos editar el poemario que se le dona a todas las escuelas primarias, secundarias y terciarias del distrito. Entonces, bueno, los autores de Trenquelauquen pueden, que están asociados, pueden ser conocidos entre el alumnado, depende después del docente que lo trabaje o no. Y por otro lado, bueno, no es solo el afán de hacer esa publicación, que hoy en día es mucho más fácil a veces, o por lo menos más accesible para los autores publicar, también participamos en los encuentros de escritores, difundimos esta actividad en el país, y más allá, porque hemos llevado nuestros poemarios a distintos países que hemos ido, y en todos lados se sorprenden, dentro de Argentina y fuera, de que haya una institución que tenga esta persistencia en el tiempo, porque las bandas musicales a veces se desarman y son menos integrantes, imagínate lo que es sostener un centro con gente que piensa distinto, que es distinta y que hay que respetarse, y que además el objetivo común que tienen es las letras, la escritura, y tratar, bueno, de hacer, difundir eso, y en lo posible también sembrar. En eso del semillero estamos todavía medio en falta, porque por distintas razones hemos ido perdiendo la posibilidad de sembrar en las escuelas, después de la pandemia es como que todo eso se paró, porque antes íbamos, dábamos charlas o hacíamos tallercitos con los alumnos en los cursos que nos pedían o que nosotros ofrecíamos, hemos hecho concursos, vidrieras, y actualmente estamos publicando también en la opinión, en papel, o sea que tratamos de difundir lo más que podemos, y a donde vamos cada uno que vaya independientemente es el centro de escritores. ¿Cuántos escritores trenquelauquenses han pasado a lo largo de estos 36 años? No saqué la cuenta, pero entre los 100 o más que se reconocen desde la fundación de trenquelauquen a hoy, el Honorable Consejo Deliberante con la Biblioteca Rivadavia hicieron ese acto, esos actos, porque fueron tantos, que ya van haciendo dos etapas de reconocimiento y todavía quedan. De allí muchos, muchos han estado, no sé si llegamos a la mitad de esos ciento y pico, pero cálculo que posiblemente. Bueno, en la actualidad con la pandemia hemos tenido muchas bajas y como te digo, gente que ya se ha independizado en cuanto a su producción, así que debemos andar en 30 y pico más o menos. Pero para lo que es la actividad, para lo solitaria que es la escritura, tener que sostener, digamos, un centro, es una actividad que cuesta más, a lo mejor, que otras cosas. Y los esperamos para la presentación del poemario, que va a ser este año en el Cinejardín, el domingo 28 de abril. Cerramos, digamos, el mes de festejos con el poemario, porque todavía lo estoy corrigiendo.